Saludos amigos todos y bienvenidos a una dinámica más del Random 71 en donde nada es cuestión de suerte Esta vez estamos invitando solo a los nuevos suscriptores a ganar el ojo de Gamoto de Doctor Strange de Marvel Legends Participar es muy sencillo, simplemente vayan a nuestro canal de Youtube el Random 71 Suscríbanse a nuestro canal y en cualquiera de los videos que están ahí dejen un comentario con el hashtag Soy nuevo suscriptor Tio Random y eso es todo, estaremos rifando el ojo de Gamoto al llegar a los, creo que son mínimo 30 suscriptores Lo estaremos rifando en el live en Instagram alguno de los jueves ya que lleguemos a la meta Gracias a todos por participar y bueno los dejo con este podcast Y pues ya ahorita en estos tiempos se queda grabado, ¿no vieron el video de hace algunas semanas de Yuriría Sierra? ¿Saben quién es? No, me suena, ¿por qué? Yuriría Sierra es una periodista de imagen ¿En qué? ¿Qué? Y llegó Pedota a transmitir su programa, pero se me hace que es su propia productora ella Porque, pues, si tú te trabajas a alguien no te dejan entrar así al estudio ni de chiste Entonces No, no, bueno, güey, ella es imagen principal de imagen O sea, es importante Pónganle en YouTube Yuriría Sierra Y le va a salir luego, luego Yuriría Sierra borracha A ver, permíteme La pregunta de López Obrador de que A ver, Manuel López Obrador dijo que O sea, no podía ni hablar, la pobre La cortan, o sea, le dejaron tres segundos La cortan a la fregada Ahorita ¡Ve nomás esa cara! ¡Qué preciosura! ¡Uy! ¡Anda hasta el culo! ¿Ya la viste? Es más, trae unos gramos de coca encima también, estoy seguro ¿No la puedes poner de que se vea aquí en la pantalla? No, lo estoy viendo en mi comp Pero sí Bueno Porque es el celular, no se ve A ver Se me hace que sí, a ver Para enseñarle a la gente ¡Alerta! ¡Qué gacha yo! ¡Reancierla, la amiga! Mira Ah, no, eso parece que es No, es la nota, ahorita va a salir hablando ahí Ah, ok, ok, ok Pero ¿cómo le subo aquí? Sale mal plan Sale mal plan de hasta las manitas No, esto es otra cosa, olvídelo Sí, no, eso no Pero ¿qué mal semblante tiene? Yo creí que era esa Pero no, 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 no es No, le pone Yuriria Sierra Borracha Aparece en estado de ebriedad en imagen radio Ah, pero era imagen radio No era en televisión Imagen radio Pero, pero También lo transmiten en Mira Ahí está O sea, así se ve bien No, es que la tienen que ver directamente Porque no se escucha Sí, no se escucha muy bonito Pero bueno, nosotros tratamos de quemar a la raza Nosotros tratamos de quemar a la raza Lo que estamos platicando Lo veo en la televisión en vivo A lo mejor trae ansiedad a mi reina Pobrecita Sabrá Dios que vivirá Es que no sabes, güey No sabes El reportero, el reportero este que Trata de decir el nombre de una calle Y se le sale la B word En el Boulevard López de la De la De la ver De la De la De la De la ver No, todo, todo en televisión en vivo Todo pasa Todo puede pasar ¿Les ha pasado A ustedes algún oso de ese tipo? Pues no, no Solo así Yo lo hago normal Creo González de la ver De temero Pero el hijo de la De la Sí, sí No, no me pasó O sea, sí, yo Me acuerdo, no Pues es que no Yo no soy así como ustedes De que se ponen a hablar a la cámara No No, bueno, pero ¿Algún oso que hayas hecho? Con tus copas de bar Tu oso No, bueno Mal acopiado Sí, cómo no Un chingo de veces Ay, el que se pone high Cuando queman la mota Ese es otro reportero Ah, ese está genial Está buenísimo Está buenísimo Oye, ahorita que sale ese comentario Pues Los invito a ver el El capítulo con Rabia Rivera ¿Por qué? ¿De qué se trata? No, no La entrevista que le hago a Rabia Rivera Y luego automáticamente Después salió la del Chuta Ajá Y hubo pocos que se dieron cuenta Que pues andábamos Hasta el Andrarias O sea Andaban enfiestados Sí, pues Con Rabia Rabia rapera Lagunera Y me preguntó Oye, ¿hay algún Probe? Y yo ¿Cómo le dices a un invitado? No, no lo hagas para que Pues da Pues préndete Pero hay algún problema ¿Qué hizo? Un porrito ¿Cómo que qué? Se hizo Se dio unos toques Ahí Andábamos Pero pues Tú estuviste en el cuarto O sea Ah, pues eso No, a mí Explícame bien Porque yo esas cosas No las sé Ah, sí Más bien Te hace falta barrio A ver, ¿qué dice Andrea? Cuenta la leyenda Que es Mazatlán A ver ¿Cuánto qué es? Fuimos el año pasado A Mazatlán Este Fuimos Unas hermanas Son tres Y yo Las hay Entonces este Está la alberca Y luego está el jacuzzi Y por qué no El cachalote Estaba una chavita Subiéndose De la alberca Al jacuzzi Estaba Y pues el cachalote Dijo Pues yo sí Y si ella puede Y yo también Y me está Cepando Estaba en una bubi No, no, no Y yo soy Ay, no Por favor, dime Que hay video de eso Por supuesto que no Bueno, también En el mismo viaje Nos metimos al mar Y este Y me dio el tonto de risa Entonces me caí Y más risa me daba Y no me podía parar De la risa que tenía Aparte una de las Me ayudaba a levantar Es que no me ayudes Ven, no me va a levantar Tengo mucha risa ¿Y por qué te andabas Tan risueña? Traías Traías truco No No le hago los trucos Ah, bueno Nomás para saber No, no, no A eso no le hago Mira, ya probé Y me gustó ¿Te probaste? Ya probé la comida Y me gustó Ya probé Y me gustó Ya probé el cigarro Me gustó ¿Para qué le hago? No vaya a ser No vaya a ser Ya sé cómo va a acabar esto Si ya saben cómo soy ¿Para qué me ofrecen? Exactamente Entonces no No le hago esas cosas Sí, no, cállate No, no, no Aparte Esas cosas son del diablo No, yo respeto Que lo hago Pues Pero yo No le hago No, Nico Aquí estamos Aquí estamos luchando Por la legalización, ¿no? En Texas Todavía no es legal Pero pues California Colorado Incluso La Ciudad de México Y todo eso Pues bueno Es legal ya Bueno Dicen que el cannabis Pues ayuda mucho Te quita la ansiedad La verdad Sí, un chorro Dicen Dicen Pero no Ni CBD ¿Has probado, China? Pues la verdad Es que me da miedo No, no Pero el CBD Es el de cuenta La mota Pero si lo divertido Ajá O sea, son unas gotitas, ¿no? Ajá Que inclusive Se la dan a los niños Que sufren de De Ataques epilépticos Y todo eso O sea, me da miedo Probarlo Y no sé si Dejarme tomar las pastillas O sea, no sé Si se contrapuntean Que por eso no la he probado Como yo Todas las noches Tomo Pastillas La pastilla Sí, o sea Tomo hace cuenta Este Lexapro Victan Y Frisio Madre santa Madre santa Bien linda siempre Con razón Siempre andas de buena Hija de la fregada No, no No, pero digo Lo único que me da es Me pongo Siempre has tenido Un buen carácter, China Sí, la verdad es que siempre Desde, o sea Desde niño soy igual Lo único que Cambio Es que no digo Grosserías O sea, por ejemplo Si veo a tus papás Pues no voy a decirle ¡Qué pedo, tío! ¡Qué pedo, tío! O sea, obviamente no Pero digo que Hola, tío, ¿cómo estás? Pero soy la misma No cambio ¿Pero cuando veías a mi papá? No, ese güey se pasaba A él sí Le decía pinche culero Todo el día ¿Qué tal? Pero una vez Una vez le escuché Cuéntale, China Que te escuchó tu papá, güey Una vez le escuché a mi papá Me preguntó Este ¿Qué es donde está el periódico? Me hace cuenta Que la ventana de la bandería Estaba a la ventana del baño En el segundo piso Y yo ¿Dónde está el puto periódico? Me van a chingar Y no sé qué Y me escuchó Me va a hablar una semana A ver, espérate Así como eres de malhablada Tu papá no sabía Mi papá no hacía ni una mala palabra Yo nada más la escuché en su vida Decir Una vez, pendejo En el fútbol Nada más En el rato Bye Gracias a todos los que Alcanzaron a ver este podcast O este clip Espero que les haya gustado mucho Y ya saben Este Tenemos nuestra Dinámica activa Para los nuevos Suscriptores Y es muy sencillo Participar Vayan a nuestra página De YouTube Suscríbanse A nuestro canal Y en cualquiera De los videos Dejen un comentario Con el hashtag Yo soy nuevo Suscriptor Soy nuevo suscriptor Tío Random Y así de fácil Estarían participando Por el ojo de Gamoto De Marvel Legends De Doctor Strange Gracias a todos Por los que se suscriban Y bueno Nos vemos pronto Este fue El podcast Del Random 71 En donde Todo es cuestión de suerte Gracias Gracias Gracias